Uuuuuuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Eh! C'est comme ça Eh! C'est comme ça Eh! Ma chérie Lalalala Francia Colombia E! Me gusta Freeez! Freeez! D.G.Galvin E.Willy-William ¿Te gusta? ¡Sí! Lo dije y no viste, le gusta mi quinta Y eso se fue muy bien ¡Sí! No le paramos, mas nunca paramos ¡Eso es otro balón! ¿Y dónde está viniente? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está viniente? ¡Sí, ye, ye, ye! ¡Yo! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Éte dasiertas? No, también lo Daily排 del hábito No es going inmediatamente Oroaa Cuando aquí encima del vehículo ¡Te gusta la comida o yo! Sist Healing No port Bun No port Không Estoy muy grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y ya, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo adentro Hay algo que consumír ese Mi bien, mi bien, mi bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Det plus until Leraz para estar acá Mira cuando nos seguimos P astus visitas A textos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.